no basta la forma de detener es usando su poder son demasiado débiles para ver la verdad yo creo en la verdad pero también soy fan de la justicia si eres fan de esta saga de que lado estas participa en twitter y menciona arroba azteca 7 con el hashtag team edward team jaco quien ganara vampiros o lobos crepúsculo la saga hoy por azteca 7 no tiene camisas